¿Qué es la Universidad de Ingeniería Civil y Industrial? ¿Qué es la Universidad de Ingeniería Civil y Industrial? ¿Qué es la Universidad de Ingeniería Civil y Industrial? ¿Qué es la Universidad de Ingeniería Civil y Industrial? ¿Qué es la Universidad de Ingeniería Civil y Industrial? ¿Qué es la Universidad de Ingeniería Civil y Industrial? ¿Qué es la Universidad de Ingeniería Civil y Industrial? Los químicos son la fumigación de cañas verales, fumigación de los rebrotes, impregnación postcorte y inyección de herbicidas en los tallos de cañas adultas. Los químicos son el cubrimiento para privarlas de la luz solar, la inundación del caña veral y los mecánicos son la extracción del rizoma, desbroces reiterados y de fomento de la competencia, cobertura de ramas vivas. Yo voy a hablar de los métodos que utilizamos en la gestión de residuos. La energización de los rizomas, donde uno de los pasos fue la trituración y también el enterramiento de la misma. El segundo paso fue la energización de los tallos, donde utilizamos el astillado y la desecación. También realizamos el mapa, hicimos equipos de dos o tres personas, donde instalamos el software en el ordenador y la app en los móviles y con la app tomamos datos sobre el terreno del municipio de Recife. Los datos obtenidos fueron enviados a la profesora para su propuesta en común y realización del mapa final del municipio. Bueno, ahora voy a decir un poquito el mapa. Lo podemos ver todos, que es la Arrindodona, que es lo que está de color rosa, que es lo que vemos aquí en el mapa, lo que vemos en el ciencio. Arrecife, que es nuestro municipio, que es el que está contornado de color rosa por aquí. Y el barrio de Arrecife, que es lo que hicimos con lo que acabamos de explicar en San Antonio. Y bueno, para finalizar, está en la escala de cuatro kilómetros. Nuestras dificultades encontradas fueron a la hora de las selecciones y la configuración del software. Algunos casos que se nos hicieron complicados, que hacía a todos, no solo a los alumnos, sino a los profesores. Pero también recibimos ayuda cuando vinieron a la charla, entonces ayudó bastante. También fue difícil quedar para hacerlo, ya que teníamos distintos compromisos con los miembros del grupo. Que habíamos hecho. Y además de que nos discutimos del tiempo que habríamos necesitado para estas prácticas. Y bueno, para finalizar, nos ha parecido bastante interesante lo que vamos a hacer. Y bueno, que nos ha gustado mucho, la experiencia ha sido bastante guay. Y sobre todo venir, por ejemplo, a Canarias a hacer este proyecto. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que tengan un buen día. ¡Bravo! Gracias.